El candidato aconsejal por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, al municipio de Oaxaca de Juárez, Sergio Bello, realizó su voto en la casilla básica contigua 0481 del Distrito 14 de Oaxaca Norte. Luego de la emisión de su voto, manifestó su beneplácito por la gran participación de la ciudadanía en esta contienda electoral. La gente está muy involucrada, tiene mucha esperanza de que a partir de hoy empecemos a cambiar nuestro Oaxaca, de que empecemos a mejorar las cosas y le agradezco muchísimo a toda la gente porque va a salir a votar y nos va a dar la confianza y vamos a ganar este día 5 de junio. La ciudadanía sale a votar y no hay absolutamente ningún tipo de situación que tengamos que pelear, claro que lo vamos a aceptar, estoy completamente seguro que la ciudadanía va a decidir libremente y que al final del día tendremos el triunfo nosotros aquí en Oaxaca de Juárez. Sergio Bello confió en el apoyo de la ciudadanía y dijo que aceptará los resultados de la contienda, con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.